como están todos tenemos nuevo vídeo nuevo review en el área de pre-entrenamientos tenemos el pinox andrew rush de betancourt vamos a ver el día de hoy vamos a hablar sobre el pinox andrew rush de laboratorios betancourt y si ya ya lo hemos hablado sobre la versión anterior que era el bull nox de betancourt en su mercadotecnia pasada en su imagen pasada esa era la imagen que manejaban la imagen de un bull nox de betancourt que era básicamente un pre-entrenamiento junto con un precursor de testosterona que en ese tiempo para mí fue de los mejores pre-entrenamientos si me atrevo a decir de 1 o 2 años estuvo en los top 5 mensuales y anuales también de go para mí o sea era mi elegido por siempre el bull nox de betancourt entonces cambiaron cambiaron la imagen y dije en plan le dije a la producción hay que hacer un video review de este bull nox hay que ver este cuáles fueron las diferencias y cambió mucho simplemente fue un cambio de imagen por parte de betancourt como cualquier review te voy a decir la tarjeta mental cuántos servicios trae cuáles son los ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos cuáles son sus sabores cuál es el mejor sabor que también se insuelve necesitas shaker o no necesitas shaker y al final te voy a decir el costo beneficio vale la pena realmente invertir tu dinero en este pinox andro rush de betancourt o nos quedamos con cualquier otro pre-entrenamiento del mercado producción de vida en esta pinche pantalla muy bien lo tenemos con 35 servicios es un básico ahí en esa situación no cambió al menos a lo que hemos recordado todo eso yo en la producción no cambió en esa cuestión de los servicios 35 servicios estamos hablando de un mes mes y 5 días dependiendo del uso que le des a este pre-entrenamiento pero básicamente está bien en cuestión de los servicios siempre preferimos que hubieran puesto ya 40 vamos 5 servicios más de tan cur que pedo calorías trae 50 50 calorías de carbohidratos trae 12 gramos de carbohidratos no trae azúcar en este pre-entrenamiento después tenemos potasio vitamina b6 magnesio y zinc y ahora nos vamos a lo importante que trae un pre-workout formula pinox con 15 mil 596 miligramos que no está bien tan específico como a muy bien trae de esto tanto trae de esto tanto por ende no podemos decirte cuánto trae de cada uno básicamente te lo ponen en diferentes secciones que la primera es strength and endurance blend y básicamente lo que viene siendo es la resistencia primero que nada ellos se enfocan en mantenerte en el gym y que tengas un buen performance en el gimnasio nos encontramos con creatina básico en cuestiones de resistencia básico en cuestiones de resistencia tenemos la betalanina que es otro básico en cuestiones de resistencia taurina taurina axodeltrina y por último tenemos el glucoronatone estos dos en cuestiones de performance junto con la betalanina hacen un trío perfecto realmente te hacen llevar tus entrenamientos a otro límite en ese rubro no ha cambiado la creatina ya tenía la betalanina y la taurina si solamente le agregaron lo que viene siendo el glucoronatone la tonic vamos bien hasta ahí después tenemos el energy and endurance blend que viene siendo de cafeína no 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 sabemos bien cuánto trae de cafeína pero tú me vas a decir situation pega si pega no es un pre-entrenamiento enfocado mucho en la energía pero si es un pre-entrenamiento que te da energía o sea eso sí después tenemos la teombrovina que es un precursor de cafeína de cafeína y va a aumentar la cantidad de energía de otros tipos de estimulantes que pongan y el root beer básicamente el root beer entonces estos dos tipos de estimulantes la cafeína y el big root están bien hacen 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 un performance bueno que lo aumenta la teomobrina hacen un trío también en ese sentido perfecto no es un bombazo de energía pero vaya si lo sientes bro si lo sientes después tenemos un anabolic solidification este anabolic solidification viene una gran cantidad de aminoácidos gran cantidad de aminoácidos pero también están además otros dos tipos de creatina que viene siendo el monohidrato y la creatina etilester todos los demás vienen desde glutamina valina valina insolucina sataiz aminoácidos que muchas personas toman pre como como algo para funcionar de manera correcta en el gimnasio pero si tenemos tres tipos de creatina creatina monodatada la etil como la creatina hcl hablando de tres tipos de creatina ya dentro de este de este pre entrenamiento lo cual me gustó bastante después tenemos el endocrine initial blend que aquí ya estamos hablando de las cuestiones de por qué es un precursor de testosterona a la vez de un pre entrenamiento y tiene el extracto de maca tribulus terrestris también lo trae macu 10 y también entra en el steining nettle no estamos hablando de que traiga algo en específico que vemos en otros precursores de testosterona pero lo que trae lo que trae lo que trae el endocrine initial blend funciona bastante bien como un precursor de testosterona realmente todos estos ingredientes los trae la fórmula anterior pero funcionan de manera correcta eso es lo que enamora muchos y que aún enamora muchos el bull nox y el pink nox que que esta que esta fusión de todos estos ingredientes que te acabo de comentar funcionan de manera correcta y como precursor de testosterona lo funcione lo disfrutes demasiado bien y por último tenemos el free launch que viene siendo el piperini black pepper extract que grandes rasgos le metieron un poco de efecto quemador de grasa o un efecto para que te mantenga sudando durante tu entrenamiento un efecto termogénico bastante que te agradeces vaya o sea realmente sudas de manera importante y lo agradeces durante tu entrenamiento esto es todo lo que trae este vino que es amplio es una vaya es una tabla instrumental amplia pero que ya sabes más o menos hacia dónde va este vino y cuáles son sus novedades situation cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor el vino viene en fruity taffy viene en bomb cycle y viene en tropical paradise son tres sabores bastante dulces son tres sabores bastante dulces son tres sabores bastante dulces eso sí tengo que decirlos es un sabor bastante dulce pero que lo disfrutas bastante o sea no es no es tan exagerado es un sabor rico si lo vas a sentir es que es muy muy dulce pero yo los pondré así me iría primero por el bomb cycle después iría por el fruity taffy el tropical paradise y el tropical paradise es un poco agridulce en ese sentido así me gustaron bomb cycle fruity taffy y por último el tropical paradise situation que también se disuelve se disolvió perfectamente no hubo ningún problema al pasar el experimento del vaso con la cuchara no se quedó al fondo del vaso no hubo sensación arenosa o te arrosa en la garganta pero si tienes un shaker como siempre te lo digo bro shaker requerito cuáles son los efectos situation de este big nox los efectos a grandes rasgos estamos hablando de de un efecto que si trae energía si si hay un si hay un rush de energía como 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 el nombre es un under rush pero no está enfocado precisamente en en algo como exagerado no estamos hablando de que tenga muchos estimulantes no estamos hablando de que que te va a poner en un estado demasiado alerta no es una energía suficiente para ir al gimnasio si no eres de los que te gustan muchos todos estos entrenamientos cargados en estimulantes lo vas a disfrutar mucho va más enfocado en la resistencia va más enfocado en la fuerza va más enfocado en darte un plus en cuanto a precursor de testosterona estamos hablando lo sientes desde los primeros 5 días empiezas a ver la diferencia entre los los pre-entrenamientos que tomamos con este big nox que trae un precursor de testosterona como lo repito como lo dije al inicio fue uno de mis pre-entrenamientos preferidos durante dos años era de siempre escoger boom nox boom nox boom nox boom nox por ese esa combinación de pre-entrenamiento junto con el precursor de testosterona que estamos hablando de que todos estos ingredientes que traen para el efecto del precursor de testosterona funcionan de manera excelente o sea realmente como como te lo como te lo acabo de decir desde los primeros 5 días empiezas a notar diferencias bro en cuanto a ya sabes en cuanto ya sabes esas situaciones extras que te dan el tomar un precursor de testosterona sin causarte a lo mejor cambios de temperamento todo esto pero lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar además de todo lo que trae ya el bull nox en sí entonces ya podemos ver las diferencias con la versión pasada y con esta nueva versión de betancourt pero se agradece que hayan dejado lo mejor de aquel bull nox y que lo agreguen en este con este pinox de betancourt por todo esto que te acabo de decir te voy a tener que dar un double thumbs up una doble manita arriba no te olvide cualquier duda o cualquier pregunta sobre este u otro suplemento boom aquí está mi correo si te gustó este video yo sé que te encantó este video regálame un like en la sección de información que se encuentra por aquí va a aparecer por aquí o aquí abajo aquí muchas gracias comparte este video en todas tus redes sociales en facebook en twitter en instagram hasta en tiktok así de bro el situation ya sacó el review del pinox de betancourt activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción le das click ahí no te vas a poder perder de ninguno de los videos reviews temas debates podcasts y demás que tiene para ofrecerte el doctor situation como que todavía no te suscribes pues que chingados esperas todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente y